Sí, estuvimos en una reunión con varios docentes, no solo secundarios, con varios docentes de nuestro pueblo, ya sea de niveles iniciales, bueno, primarios, secundarios también, por este tema de la autorización de los actos de colación, ¿no? El Ministerio de Educación ha autorizado los actos de colación, pero bueno, con una serie de requisitos y de condiciones, ¿no? Que, bueno, complicaba un poquito a los docentes en su organización por el poco tiempo de organización que tienen, ¿no? Por los grandes requisitos que se están pidiendo, y bueno, nada, hicimos de nexo. Nosotros no somos quienes autorizamos o no la realización del acto, pero bueno, estamos siempre para acompañar a las docentes, ya sea en la decisión que tomen, habilitándolo o no, saben que las acompañamos en la decisión que tomen. Esto era muy importante, que el municipio haya actuado como nexo, porque en redes sociales, que es donde más podemos ver, es un termómetro, ¿no?, del nivel de satisfacción o no, de enojo o no de la gente, que hablaba mucho de si el intendente tenía o no en sus manos el poder de habilitar este tipo de, en definitiva, reuniones sociales, que no dejan de ser eso, ¿no? Sí, sí, es una forma de que la gente se junte de alguna manera. A ver, no, no es el intendente que toma la decisión, lo decide el Ministerio de Educación, pero en sí mismo tienen las docentes, las autoridades de cada institución, la facultad de decidir hacerlo o no, conforme a las condiciones que le exige el Ministerio de Educación. Nosotros simplemente acompañamos en la decisión que se tome, como te decía recién, ya sea por hacerlo o por no hacerlo, pero no, no es decisión del municipio, porque es una cuestión relativa a educación, eso sí que lo decide, la institución en sí misma, juntamente con el Ministerio de Educación. Esto te lo hemos preguntado infinidad de veces, a riesgo de caer siempre en lo reiterativo, pero es bueno que aprovechemos la oportunidad, si te parece, para explicarle a nuestros vecinos cuál es la función del edificio municipal, cuál es la función del intendente ante esta pandemia, porque muchas veces la gente toma como referente al gobierno municipal y se olvida de que todo tiene un lineamiento, ¿no? Sí, a ver, todos tenemos nuestras funciones y son diferentes, ahora la gente por ahí cree que nosotros controlamos y manejamos y damos órdenes, por ejemplo, la policía no es así, de ninguna manera, eso lo maneja el Ministerio de Seguridad y el gobernador concretamente, algo similar ocurre con educación, lo maneja el Ministro de Educación y el gobernador, quien pone el Ministro, pero bueno, a nosotros no nos molesta que se enojen o no con nosotros, por ahí el tema es que se pierde un tiempo y se gasta en un esfuerzo sin sentido, enojándose o no, con un intendente, con la policía, cuando a lo mejor es otro el organismo, y yo creo que esto no es una cuestión de enojo, es una cuestión de tratar de entender a quienes tienen que tomar la decisión, ya el Ministerio lo aprobó, pero con ciertas condiciones, y luego los docentes tienen que saber si les parece bien o no hacerlo, de acuerdo a esas condiciones, y esto por ahí puede generar un riesgo o la imposibilidad de cumplimiento por los plazos tan cortos que se le han dado para resolver esta cuestión, entonces por ahí, bueno, la gente se enoja o no, que se equivoque, sabe pasar, por ahí se enoja o no, yo no tengo conveniente que se enoje, pero lamentablemente yo siempre le pido a la gente que antes de hacer catarsis por redes sociales, miren, creo que nada en la vida se ha solucionado a través de redes sociales, hasta ahora por lo menos al contrario, creo que en realidad han complicado muchas cosas que se podían haber solucionado de manera más rápida, por ejemplo, todos tienen mi teléfono, yo lo he dado en muchas entrevistas, con una llamadita se saca la duda si el que tiene que resolverlo soy yo, la docente, o el ministerio, o el gobernador, y uno se lo aplica, digo, y fuera de eso a lo mejor puede preguntarle a la persona que le toca, y así mismo lo tiene que resolver, como en este caso a las docentes, yo le pido que las acompañe, las docentes tienen que tomar una decisión que es importante y que es relativa a la salud nuestra, porque hacer mal un acto sin cumplir los protocolos, que no se puedan hacer que se cumplan por la complejidad de los mismos, muchas veces pone en riesgo a la gente, y no creo que ninguna docente quiera hacer eso, pero bueno, desde el otro lado se ve como que es necesario que los estudiantes tengan un acto, como que era un año complejo, yo coincido con todos estos parámetros y estos pedidos, pero hay que entender que la que está a cargo de una escuela es la docente, y cuando algo salga mal, va a ser ella la responsable, entonces hay que tratar de acompañarla, y en última instancia es importante saber quién toma las decisiones de cada cosa, porque si no nos quejamos mal, por ejemplo, si nos quejamos ante el intendente porque la policía hizo algo o no hizo, está equivocado, porque en realidad la policía es la que se encarga, habría que decirle al ministro de seguridad o al gobernador, o a la policía misma, y en este caso toman las decisiones las docentes, nosotros las acompañamos, porque sea cualquier decisión que tomen, ya sea hacerlo o no hacerlo al acto, nos parece bien porque es una decisión que tienen que tomar ellas, y ellas van a tener el fundamento seguramente para hacerlo, así que independientemente de los enojos, quiero que sepan que creo que todos los que participamos en la sociedad con algún poder de decisión, entiendo que estamos tratando de tomar las mejores decisiones para todos. Federico, una última pregunta, que si bien se corre un poquito de los actos de colación, tiene que ver con una de las reuniones sociales, por excelencia, que va a ser la de el próximo 24 y 25 de diciembre, la cuarentena, el desgraciamiento se ha extendido desde lo oficial hasta el 20, ¿qué es lo que pensás, desde tu opinión, que puede llegar a ocurrir? Porque es una de las fechas previas también, y es algo que muchas personas han empezado ya a cuestionar, a preguntarse, a replantear. Sí, totalmente, a ver, ¿qué opino yo? Me gusta que me pregunte mi opinión, más no lo que dicen los protocolos, digo, porque hoy en día no tenemos nada de autorización para eso, pero yo te voy a decir lo que opino yo, yo creo que ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, de que la decisión tomada por el gobierno nacional y provincial de aislarnos, de no permitirnos muchas cosas, no ha sido la mejor en relación a la pandemia, ¿verdad? Países que no han tenido aislamientos tan duros como los nuestros, les ha ido mejor. Entonces, sin hacer una crítica, creo que es que ir tomando eso como ejemplo, y a lo mejor cambiar las formas de hacerlo. Yo creo que tienen que permitir las reuniones, porque van a ocurrir de todas maneras, yo no creo que alguien no se junte un 24, un 31, yo mismo supongo que lo iré a hacer también, digo, no podemos escapar a las realidades que nos tocan, ¿no? Pero digo, esto no es más que una realidad lo que está ocurriendo, pero todos sabemos que la gente se reúne igual. ¿Qué es lo que sí tenemos que pedirle como contrapartida a la gente? Independientemente de lo que decía nuestro presidente, el gobernador, decirle que por favor lo hagan con lo mayor cuidado posible, que evitemos compartir vaso, tomar el mate, que evitemos esas cosas que sí se pueden negar, ¿no? ¿Para qué? Para tratar que se haga un familiar que ha contagiado COVID-19, no contagie a toda la familia, y esta familia a otros, y así sucesivamente. Es simplemente eso, cuidarnos un poquito para que esto funcione. Yo, mirá, hablaba con otro medio y le decía lo siguiente, Tamara, digo, yo creo que lo lindo es poder el verano ir al lago, lo lindo el verano es poder ir a las piletas, quienes son socios de piletas. Digo, si no nos controlamos en la forma de divertirnos, tal vez el lago tenga que cerrar, la pileta tenga que cerrar, y eso nos trae mayores angustias, imposibilidades de disfrute. Digamos, me parece que tenemos que aprovechar lo que tenemos. O sea, si vamos a jugar la pelota que te ha permitido, o el pádel, o el tenis, hagámoslo conforme al protocolo, respetemos un poquitito, seamos educados en esto, ¿para qué? Para que podamos seguir haciéndolo, ¿no? Yo creo que el 24 y el 31, es imposible que la gente no se junte, lo necesita la gente, ha tenido un año espantoso, en muchos sentidos, económicamente, personalmente, a gente que le ha ocurrido tragedias familiares, y le han pasado muy mal, es muy difícil decirle que no se junte. Lo que sí hay que pedirles que se cuiden, que traten de ser responsables en esto. Yo creo que esa es la realidad, independientemente de un protocolo o no. Yo creo que, creo que hay que tratar de también, en medio de una pandemia, ser lo más humanos posibles, y quienes nos toquen cumplir o no el protocolo, tratar de entender de que, de que podemos evitar algunas cosas, ¿no? Que no hace falta tomar el mismo vaso, por ejemplo. Podemos ver la forma de evitar esto, ¿no? Yo creo que ese es el éxito de, de esta Navidad, y de pasar una Navidad en pandemia, que nos va a tocar, que va a ser.